bueno pues los huevos siguen cociendo así que os voy a repasar un poco los ingredientes que vamos a utilizar que son unos unos ingredientes muy básicos ponemos a cocer los huevos lo que tarden en cocer los huevos aquí en la placa vamos a necesitar bacon aproximadamente unos 100 gramos y vamos a hacer queso fresco podéis utilizar sin lactosa con lactosa eso ya a gusto del consumidor un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra que nos va a dar un sabor verdaderamente excelente oye que no tenemos más virgen esto que está la cosa muy mal pues utilizamos aceite de oliva normal y corriente estos son los ingredientes que vamos a necesitar así que en lo que tarda esto en cocer vamos a ir enseguida la mambo a ponernos a trabajar con la siguiente parte de esta receta que como les digo ahora que hace calor desde luego nos apetece un montón hacernos un sándwich así hecho en casa sin que nos lo haga en ninguna tienda que tenga hecho de alguna fábrica y sobre todo muy baratito así que vamos para acá con la mambo ya tenemos los huevos cocidos los tenemos ya troceados aquí están los huevos aquí tenemos el queso crema que en este caso es si lactosa y aquí tenemos el bacon de cerdo podéis utilizar de pavo si lo queréis va a salir también muy bueno un chorritín de aceite de oliva nosotros hemos cocido los huevos en una cacerola aparte como he visto al principio porque así es más rápido y no tenemos que andar secando la máquina vamos a hacer los pasos que tenemos que hacer a continuación y es que vamos a meter dentro el bacon en tiras vamos a introducir dentro el bacon en tiras aquí ya hemos introducido el bacon en tiras y ahora vamos a introducir un chorrito de aceite de oliva eso ya introducimos un poquito de aceite de oliva vamos a cerrar la máquina y en esta ocasión lo vamos a poner a la siguiente forma 100 grados de potencia 100 grados de potencia 100 grados de potencia y lo vamos a poner a velocidad 1 velocidad 1 y también vamos a dejarlo así a velocidad 10 cerramos la jarra cerramos la jarra y lo vamos a poner exactamente durante tres minutos solo son tres minutos así que así está así que nada tres minutos enseguida seguimos bueno nuestra mambo ya lo está cocinando pero de mi caso quiero recordar pues los ingredientes que necesitamos un poquito el peso aunque eso ya depende como os he dicho antes para gustos colores así que necesitamos para hacer este sándwich de bacon con huevo y queso unos ingredientes bastante básicos y además bastante baratitos y es que les voy a contar necesitamos huevo tres huevos son los que vamos a necesitar se puede ser de gallinas camperas pues mejor todavía vamos a necesitar unos 180 de queso crema el queso que os apetezca a vosotros pues es el que utilizáis y bacon vamos a utilizar aproximadamente nosotros hemos utilizado unos 100 gramos para hacer este relleno de sándwich que va a salir verdaderamente delicioso así que como ven un poquito de aceite puede ser de girasol si queréis en esta ocasión yo lo utilizado de oliva para poder hacerlo así que nada le queda un minuto y unos segundillos así que os sigues uniendo más cosillas bueno chicos pues ahora estamos echando la mezcla para el sándwich aquí en este bol tan bonito y tan majo que vale dos perras en el mercadona y nos saca del marrón para echarlo aquí dentro nos va a quedar unos sándwich deliciosos por cierto un ratito en la nevera y al servirlo para cuando hay invitados en casa desde luego viene fenomenal podemos hacerlo de un montón de cosas y como ven queda así de bien este sándwich desde luego va a estar verdaderamente delicioso y jugoso hasta el próximo vídeo señores